Ay, 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 ay Ay, 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 ay Loco el tiempo, loco este tiempo Creo haber soñado esto en otro momento Hace tanto que pasó, imposible de olvidar En mis ojos pueden ver, algo les resulta familiar Ey, soy José, ¿cómo que ya no me conocen? Ey, sí, soy José, ¿cómo que ya no me conocen? Su hermano José Pasa el tiempo y no hay culpables Aquí somos hermanos en el nombre del Padre Pero a no dramatizar, esto no es casualidad Aquí hay una voluntad, será la divina Ey, soy José, ¿cómo que ya no me conocen? Ey, sí, soy José, ¿cómo que ya no me conocen? Sí, soy José Si, soy José Yo soy José No reconoce mi carita, el nene que se pasaba en la esquina Con una celestina Con una celestina O con una celestina en la cabecita Si no me puedes reconocer ¿Por qué no lo pueden creer? Que de la forma en que me vine a aprender Llega a pensar que grano iba a volver Estoy chile Y aunque aún a veces tuve preso Ahora en libertad con mi letra, abuelo seso Como José en México Desde cuando el jabón era que no fuera límite Si no puedes ver que mi verdad Es porque no aguantas la verdad Porque no crees que no puede estar Porque los reyes están Tírala Ey, soy José ¿Cómo que ya no me conocen? Ey, soy José ¿Cómo que ya no me conocen? Hermano José No reconoce mi carita, así más bonita Hermano José El que se pasaba en mi vida, con una celestina Hermano José Yo soy de nuevo José Hermano José Se recadeca con mi José Mi José Mi José Mi José Mi José Mi José No reconoce mi carita, soy José